la novela en el tranvía benito pérez galdós el coche partía de la extremidad del barrio de salamanca para atravesar todo madrid en dirección al de poza impulsado por el egoísta deseo de tomar asiento antes que las demás personas movidas de iguales intenciones eché mano a la barra que sustenta la escalera de la imperial puse el pie en la plataforma y subí pero en el mismo instante oh previsión tropecé con otro viajero que por el opuesto lado entraba le miro y reconozco a mi amigo el señor don dionisio cascajares de la ballina persona tan inofensiva como discreta que tuvo en aquella crítica ocasión la bondad de saludarme con un sincero y entusiasta apretón de manos nuestro inesperado choque no había tenido consecuencias de consideración si se exceptúa la bolladura parcial de cierto sombrero de paja puesto en la extremidad de una cabeza de mujer inglesa que tras de mi amigo intentaba subir y que sufrió sin duda por falta de agilidad el rechazo de su bastón nos sentamos sin dar el percance exagerada importancia y empezamos a charlar el señor don dionisio cascajares es un médico afamado aunque no por la profundidad de sus conocimientos patológicos y un hombre de bien pues jamás se dijo de él que fuera inclinado a tomar lo ajeno ni a matar a sus semejantes por otros medios que por los de su peligrosa y científica profesión bien puede asegurarse que la amenidad de su trato y el complaciente sistema de no dar a los enfermos otro tratamiento que el que ellos quieren son causa de la confianza que inspira a multitud de familias de todas jerarquías mayormente cuando también es fama que en su bondad sin límites presta servicios ajenos a la ciencia aunque siempre de índole rigurosamente honesta nadie sabe como él sucesos interesantes que no pertenecen al dominio público ni ninguno tiene en más estupendo grado la manía de preguntar si bien este vicio de exagerada inquisitividad se compensa en él por la prontitud con que dice cuanto sabe sin que los demás se tomen el trabajo de preguntárselo júdjese por esto si la compañía de tan hermoso ejemplar de la ligereza humana será solicitada por los curiosos y por los lenguaraces este hombre amigo mío como lo es de todo el mundo era el que sentado iba junto a mí cuando el coche resbalando suavemente por su calzada de hierro bajaba a la calle de serrano deteniéndose alguna vez para llenar los pocos asientos que quedaban ya vacíos íbamos tan estrechos que me molestaba grandemente el paquete de libros que conmigo llevaba y ya le ponía sobre esta rodilla ya sobre la otra ya por fin me resolví asentarme sobre él temiendo molestar a la señora inglesa a quien cupo en suerte colocarse a mi siniestra mano y usted a dónde va me preguntó cascajares mirándome por encima de sus espejuelos azules lo que hacía el efecto de ser examinado por cuatro ojos contestéle evasivamente y él deseando sin duda no perder aquel rato sin hacer alguna útil investigación insistió en sus preguntas diciendo y fulanito qué hace y fulanita dónde está con otras indagatorias del mismo jaed que tampoco tuvieron respuesta cumplida por último viendo cuán inútiles eran sus tentativas para pegar la hebra echó por camino más adecuado a su expansivo temperamento y empezó a desembuchar pobre condesa dijo expresando con un movimiento de cabeza y un visaje su desinteresada compasión si hubiera seguido mis consejos no se vería en situación tan crítica ah es claro contesté maquinalmente ofreciendo también el tributo de mi compasión a la señora condesa figure si usted prosiguió que se han dejado dominar por aquel hombre y aquel hombre llegará a ser el dueño de la casa pobrecilla cree que con llorar y lamentarse se remedia todo y no urge tomar una determinación porque ese hombre es un infame le creó capaz de los mayores crímenes oh si es atroz dije yo participando reflexivamente de su indignación es como todos los hombres de malos instintos y de baja condición que si se elevan un poco luego no hay quien lo sufra bien claro indica su rostro que de allí no puede salir cosa buena ya lo creo eso salta a la vista le explicaré usted en breves palabras la condesa es una mujer excelente angelical tan discreta como hermosa y digna por todos conceptos de mejor suerte pero está casada con un hombre que no comprende el tesoro que posee y pasa la vida entregado al juego y a toda clase de entretenimientos ilícitos ella entretanto se aburre y llora es extraño que trate de sofocar su pena divirtiéndose honestamente aquí y allí donde quiera que suena un piano es más yo mismo se lo aconsejo y le digo señora procure usted distraerse que la vida se acaba al fin el señor conde se ha de arrepentir de sus locuras y se acabarán las penas me parece que estoy en lo cierto ah sin duda contesté con oficiosidad continuando en mis adentros tan indiferente como al principio las desventuras de la condesa pero no es eso lo peor añadió cascajares golpeando el suelo con su bastón sino que ahora el señor conde ha dado la flor de estar celoso sí de cierto joven que se ha tomado a pechos la empresa de distraer a la condesa el marido tendrá la culpa de que lo consiga todo eso sería insignificante porque la condesa es la misma virtud todo eso sería insignificante digo si no existiera un hombre abominable que sospecha de causar un desastre en aquella casa de veras y quién es ese hombre pregunté con una chispa de curiosidad un antiguo mayordomo muy querido del conde y que se ha propuesto martirizar a la infeliz cuanto sensible señora parece que se ha apoderado de cierto secreto que la compromete y con esta arma pretende qué sé yo es una infamia sí que lo es y ello merece un ejemplar castigo dije yo descargando también el peso de mis iras sobre aquel hombre pero ella es inocente ella es un ángel pero calle estamos en la cibeles sí ya ve a la derecha el parque de buena vista mande usted parar mozo que no soy de los que hacen la gracia de saltar cuando el coche está en marcha para descalabrarse contra los adoquines adiós mi amigo adiós paró el coche y bajó don dionisio cascajares y de la ballina después de darme otro apretón de manos y de causar segundo desperfecto en el sombrero de la dama inglesa aún no repuesta del primitivo susto dos siguió el omnibus su marcha y cosa singular yo a mi vez seguí pensando en la incógnita condesa en su cruel y suspicaz consorte y sobre todo en el hombre siniestro que según la enérgica expresión del médico a punto estaba de causar un desastre en la casa considera al lector lo que es el humano pensamiento cuando cascajares principió a referirme a aquellos sucesos yo renegaba de su inoportunidad y pesadez mas poco tardó mi mente en apoderarse de aquel mismo asunto para darle vueltas de arriba abajo operación psicológica que no deja de ser estimulada por la regular marcha del coche y el sordo y monótono rumor de sus ruedas limando el hierro de los carriles pero al fin dejé de pensar en lo que tampoco me interesaba y recorriendo con la vista al interior del coche examiné uno por uno a mis compañeros de viaje cuán distintas caras y cuán diversas expresiones unos parecen no inquietarse ni lo más mínimo de los que van a su lado otros pasan revista al corrillo con impertinente curiosidad unos están alegres otros tristes aquel bosteza el de más allá ríe y a pesar de la brevedad del trayecto no hay uno que no desee terminarlo pronto pues entre los mil fastidios de la existencia ninguna ventaja al que consiste en estar una docena de personas mirándose las caras sin decirse palabra y contándose recíprocamente sus arrugas sus lunares y este o el otro accidente observado en el rostro o en la ropa es singular este breve conocimiento con personas que no hemos visto y que probablemente no volveremos a ver al entrar ya encontramos a alguien otros vienen después que estamos allí unos se marchan quedándonos nosotros y por último también nos vamos imitación es esto de la vida humana en que el nacer y el morir son como las entradas y salidas a que me refiero pues van renovando sin cesar en generaciones de viajeros el pequeño mundo que allí dentro vive entran salen nacen mueren cuántos han pasado por aquí antes que nosotros cuántos vendrán después y para que la semejanza sea más completa también hay un mundo chico de pasiones en miniatura dentro de aquel cajón muchos van allí que se nos antojan excelentes personas y nos agrada su aspecto y hasta les vemos salir con disgusto otros por el contrario nos revientan desde que les echamos la vista encima les aborrecemos durante diez minutos examinamos con cierto récord sus caracteres frenológicos y sentimos verdadero gozo al verle salir y en tanto sigue corriendo el vehículo remedo de la vida humana siempre recibiendo y soltando uniforme incansable majestuoso insensible a lo que pasa en su interior sin que le conmueva ni poco ni mucho las mal sofocadas pasioncillas de que es mudo teatro siempre corriendo corriendo sobre las dos interminables paralelas de hierro largas y resbaladizas como los siglos pensaba en esto mientras el coche subía por la calle de alcalá hasta que me sacó del golfo de tan revueltas cavilaciones el golpe de mi paquete de libros al caer al suelo recogí lo al instante mis ojos se fijaron en el pedazo de periódico que servía de envoltorio a los volúmenes y maquinalmente leyeron medio renglón de lo que allí estaba impreso de súbito sentí vivamente picada mi curiosidad había leído algo que me interesaba y ciertos nombres esparcidos en el pedazo de folletín hirieron a un tiempo la vista y el recuerdo busqué el principio y no lo hallé el papel estaba roto y únicamente pude leer con curiosidad primero y después con afán creciente lo que sigue sentía la condesa una agitación indescriptible la presencia de mudarra el insolente mayordomo que olvidando su bajo origen atrevíase a poner los ojos en persona tan alta le causaba continua zozobra el infame le estaba espiando sin cesar la vigilaba como se vigila un preso ya no le detenía ningún respeto ni era obstáculo a su infame asechanza la sensibilidad y delicadeza de tan excelente señora mudarra penetró adhesora en la habitación de la condesa que pálida y agitada sintiendo a la vez vergüenza y terror no tuvo ánimo para despedirle no se asuste usía señora condesa dijo con forzada y siniestra sonrisa que aumentó la turbación de la dama no vengo a hacer a usía daño alguno dios mío cuándo acabará este suplicio exclamó la dama dejando caer sus brazos con desaliento salga usted yo no puedo acceder a sus deseos qué infamia abusar de ese modo de mi debilidad y de la indiferencia de mi esposo único autor de tantas desdichas por qué tan arisca señora condesa añadió el feroz mayordomo si yo no tuviera el secreto de su perdición en mi mano si yo no pudiera imponer al señor conde de ciertos particulares pues referentes a aquel caballerito pero no abusaré no de estas terribles armas usted me comprenderá al fin conociendo cuán desinteresado es el grande amor que ha sabido inspirarme al decir esto mudarra dio algunos pasos hacia la condesa que se alejó con horror y repugnancia de aquel monstruo era mudarra un hombre como de cincuenta años moreno rechoncho y patizambo de cabellos ásperos y en desorden grande y colmilluda la boca sus ojos medio ocultos tras la frondosidad de largas negras y especísimas cejas en aquellos instantes expresaban la más bestial concupiscencia oh puerco espín exclamó con ira al ver el natural despego de la dama qué desdicha no ser un mozalbete almidonado tanto remilgo sabiendo que puedo informar al señor conde y me creerá no lo dude usía el señor conde tiene en mí tal confianza que lo que yo digo es para él el mismo evangelio pues y cómo está celoso si yo le presento el papelito infame gritó la condesa con noble arranque de indignación y dignidad yo soy inocente y mi esposo no será capaz de prestar oídos a tan viles calumnias y aunque fuera culpable prefiero mil veces ser despreciada por mi marido y por todo el mundo a comprar mi tranquilidad a ese precio salga usted de aquí al instante yo también tengo mal genio señora condesa dijo el mayordomo devorando su rabia yo también gasto mal genio y cuando me amosco puesto que usía lo toma por la tremenda vamos por la tremenda ya sé lo que tengo que hacer y demasiado condescendientes y ido hasta aquí por última vez propongo a usía que seamos amigos y no me pongan el caso de hacer un disparate con que señora mía al decir esto budarra contrajo la pergaminosa piel y los rígidos tendones de su rostro haciendo una mueca parecida a una sonrisa de algunos pasos como para sentarse en el sofá junto a la condesa ésta se levantó de un salto gritando no salga usted infame y no tener quien me defienda salga usted el mayordomo entonces era como una fiera quien se escapa a la presa que ha tenido un momento antes entre sus uñas dio un resoplido hizo un gesto de amenaza y salió despacio con pasos muy quedos la condesa trémula y sin aliento refugiada en la extremidad del gabinete sintió las pisadas que alejándose se perdían en la alfombra de la habitación inmediata y respiró al fin cuando le consideró lejos cerró las puertas y quiso dormir pero el sueño huía de sus ojos aún aterrados con la imagen del monstruo el complot mudarra al salir de la habitación de la condesa se dirigió a la suya y dominado por fuerte inquietud nerviosa comenzó a registrar cartas y papeles diciendo entre dientes ya no aguanto más me las pagará todas juntas después se sentó tomó la pluma y poniendo delante una de aquellas cartas y examinándola bien empezó a escribir otra tratando de remedar la letra mudaba la vista con febril ansiedad del modelo a la copia y por último después de gran trabajo escribió con caracteres enteramente iguales a los del modelo la carta siguiente cuyo sentido era de su propia cosecha había prometido a usted una entrevista y me apresuro el folletín estaba roto y no pude leer más 3 sin apartar la vista del paquete me puse a pensar en la relación que existía entre las noticias sueltas que oí de boca del señor cascajares y la escena leída en aquel papelucho folletín sin duda traducido de alguna desatinada novela de ponson du tagrel o de montepin será una tontería dije para mí pero es lo cierto que ya me inspira cierto interés esa señora condesa víctima de la barbarie de un mayordomo imposible cual no existe sino la trastornada cabeza de algún novelista nacido para aterrar a las gentes sencillas y qué hará el maldito para vengarse capaz sería de imaginar cualquier atrocidad de esas que ponen fin a un capítulo de sensación y el conde qué hará y aquel mozalbete de quien hablaron cascajares en el coche y mudarra en el folletín qué hará quién será qué hay entre la condesa y ese incógnito caballerito algo daría por saber esto pensaba cuando alcé los ojos y recorrí con ellos el interior del coche y horror vi una persona que me hizo estremecer de espanto mientras estaba ya embebido la interesante lectura del pedazo de folletín el tranvía se había detenido varias veces para tomar o dejar algún viajero en una de estas ocasiones había entrado aquel hombre cuya súbita presencia me produjo tan grande impresión era él mudarra el mayordomo en persona sentado frente a mí con sus rodillas tocando mis rodillas en un segundo le examiné de pies a cabeza y reconocí las facciones cuya descripción había leído no podía ser otro hasta los más insignificantes detalles de su vestido indicaban claramente que era él reconocí la tez morena y lustrosa los cabellos indomables cuyas mechas surgían en opuestas direcciones como las culebras de medusa los ojos hundidos bajo la espesura de unas agrestes cejas las barbas no menos revueltas e incultas que el pelo los pies torcidos hacia dentro como los de los loros y en fin la misma mirada el mismo hombre en el aspecto en el traje en el respirar en el toser hasta en el modo de meterse la mano en el bolsillo para pagar de pronto le vi sacar una cartera y observé que este objeto tenía en la cubierta una gran heme dorada la inicial de su apellido abrió la sacó una carta y miró el sobre con sonrisa de demonio y hasta me pareció que decía entre dientes qué bien imitada está la letra en efecto era una carta pequeña con el sobre garabateado por mano femenina lo miró bien recreándose en su infame obra hasta que observó que yo con curiosidad indiscreta y descortés alargaba demasiado el rostro para leer el sobrescrito dirigió me una mirada que me hizo el efecto de un golpe y guardó su cartera el coche seguía corriendo y en el breve tiempo necesario para que yo leyera el trozo de novela para que pensara un poco en tan extrañas cosas para que viera al propio mudarla novelesco inverosímil convertido en ser vivo y compañero mío en aquel viaje había dejado atrás la calle alcalá atravesaba la puerta del sol y entraba triunfante en la calle mayor abriéndose paso por entre los demás coches haciendo correr a los carromatos rezagados y perezosos y ahuyentando a los peatones que en el tumulto de la calle atordidos por la confusión de tantos y tan diversos ruidos no ven a la mole que se les viene encima sino cuando ya la tienen a muy poca distancia seguía yo contemplando aquel hombre como se contempla un objeto de cuya existencia real no estamos seguros y no quité los ojos de su repugnante facha hasta que no le vi levantarse mandar parar el coche y salir perdiéndose luego entre el gentío de la gente salieron y entraron varias personas y la decoración viviente del coche mudó por completo cada vez era más viva la curiosidad que me inspiraba aquel suceso que al principio podía considerar como forjado exclusivamente en mi cabeza por la coincidencia de varias sensaciones ocasionadas por la conversación o por la lectura pero que al fin se me figuraba cosa cierta y de indudable realidad cuando salió el hombre en quien creí ver el terrible mayordomo quedéme pensando en el incidente de la carta y me lo expliqué a mi manera no queriendo ser en tan delicada cuestión menos fecundo que el novelista autor de lo que momentos antes había leído mudarla pensé deseoso de vengarse de la condesa oh infortunada señora finge su letra y escribe una carta a cierto caballerito con quien hubo esto y lo otro y lo demás allá en la carta le da una cita en su propia casa llega el joven a la hora indicada y poco después el marido a quien se ha tenido cuidado de avisar para que coja infraganti a su desleal esposa oh admirable recurso del ingenio esto que la vida tiene su pro y su contra en una novela viene como anillo al dedo la dama se desmaya el amante se turba el marido hace una atrocidad y detrás de la cortina está el fatídico semblante del mayordomo que se goza en su endiablada venganza lector yo de muchas y muy malas novelas de aquel giro a la que insensiblemente iba desarrollándose en mi imaginación por las palabras de mi amigo la lectura de un trozo de papel y la vista de un desconocido 4 andando andando seguía el coche y ya por causa del calor que allí dentro se sentía ya porque el movimiento pausado y monótono del vehículo produce cierto marco que degenera en sueño lo cierto es que sentí pesados los párpados me incliné del costado izquierdo apoyando el codo en el paquete de libros y cerré los ojos en esta situación continué viendo la hilera de caras de ambos sexos que ante mí tenía barbadas unas limpias de pelo las otras aquellas riendo estas muy acartonadas y serias después me pareció que obedeciendo a la contracción de un músculo común todas aquellas caras hacían muecas y guiños abriendo y cerrando los ojos y las bocas y mostrándome alternativamente una serie de dientes que variaban desde los más blancos hasta los más amarillos afilados unos romos y gastados los otros aquellas ocho narices erigidas bajo dieciséis ojos diversos en color y expresión crecían o menguaban variando de forma las bocas se abrían en línea horizontal produciendo mudas carcajadas o se estiraban hacia delante formando hocicos puntiagudos parecidos al interesante rostro de cierto benemérito animal que tiene sobre sí el anatema de no poder ser nombrado por detrás de aquellas ocho caras cuyos horrendos visajes he descrito y a través de las ventanillas del coche yo veía la calle las casas y los transeúntes todo en veloz carrera como si el tranvía entuviera con rapidez vertiginosa yo por lo menos creía que marchaba más a prisa que nuestros ferrocarriles más que los franceses más que los ingleses más que los norteamericanos corría con toda la velocidad que puede suponer la imaginación tratándose de la traslación de lo sólido a medida que era más intenso aquel estado letargoso se me figuraba que iban desapareciendo las casas las calles madrid entero por un instante creí que el tranvía corría por lo más profundo de los mares a través de los vidrios se veían los cuerpos de cetáceos enormes los miembros pegajosos de una multitud de pólipos de diversos tamaños los peces chicos sacudían sus colas resbaladizas contra los cristales y algunos miraban adentro con sus grandes y dorados ojos crustáceos de forma desconocida grandes moluscos madréporas esponjas y una multitud de bivalvos grandes y deformes cual nunca yo los había visto pasaban sin cesar el coche iba tirado por no sé qué especie de nadantes monstruos cuyos remos luchando con el agua sonaban como las paletadas de una hélice tornillaban la masa líquida con su infinito voltear esta visión se iba extinguiendo después parecióme que el coche corría por los aires volando en dirección fija y sin que lo agitaran los vientos a través de los cristales no se veía nada más que espacio las nubes nos envolvían a veces una lluvia violenta y repentina tamborileaba en la imperial de pronto salimos al espacio puro inundado de sol para volver de nuevo a penetrar en el vaporoso seno de celajes inmensos ya rojos ya amarillos tan pronto de ópalo como de amatista que iban quedándose atrás en nuestra marcha pasábamos luego por un sitio del espacio en que flotaban masas resplandecientes de un finísimo polvo de oro más adelante aquella polvareda que a mí se me antojaba producida por el movimiento de las ruedas triturando la luz era de plata después verde como harina de esmeraldas y por último roja como harina de rubís el coche iba arrastrado por algún volátil apocalíptico más fuerte que el hipógrifo y más atrevido que el dragón y el rumor de las ruedas y de la fuerza motriz recordaba el zumbido de las grandes aspas de un molino de viento o más bien el de un abejorro del tamaño de un elefante volábamos por el espacio sin fin sin llegar nunca entre tanto la tierra quedaba hacia abajo a muchas leguas de nuestros pies y en la tierra España Madrid el barrio de Salamanca Cascajares la condesa el conde Mudarra el incógnito galán todos ellos pero no tardé en dormirme profundamente y entonces el coche cesó de andar cesó de volar y desapareció para mí la sensación de que iba en el tal coche no quedando más que el ruido monótono y profundo de las ruedas que no nos abandona jamás en nuestras pesadillas dentro de un tren o en el camarote de un vapor me dormí oh infortunada condesa la vi tan clara como estoy viendo en este instante el papel en que escribo la vi sentada junto a un velador la mano en la mejilla triste y meditabunda como una estatua de la melancolía a sus pies estaba corrocado un perrillo que me pareció tan triste como su interesante ama entonces pude examinar a mis anchas a la mujer que yo consideraba como la desventura en persona era de alta estatura rubia con grandes y expresivos ojos nariz fina y casi casi grande de forma muy correcta y perfectamente engendrada por las dos curvas de sus hermosas e arqueadas cejas estaba peinada sin afectación y en esto como en su traje se comprendía que no pensaba salir aquella noche tremenda mil veces tremenda noche yo observaba con creciente ansiedad la hermosa figura que tanto deseaba conocer y me pareció que podía leer sus ideas en aquella noble frente donde la costumbre de la reconcentración mental había trazado unas cuantas líneas imperceptibles que el tiempo convertiría pronto en arrugas de repente se abre la puerta dando paso a un hombre la condesa dio un grito de sorpresa y se levantó muy agitada ¿qué es esto? dijo Rafael usted qué atrevimiento cómo ha entrado usted aquí señora contestó el que había entrado joven de muy buen porte no me esperaba usted he recibido una carta suya una carta mía exclamó más agitada la condesa yo no he escrito carta ninguna y para qué había de escribirla señora vea usted repuso el joven sacando la carta y mostrándosela es su letra su misma letra Dios mío qué infernal maquinación dijo la dama con desesperación yo no he escrito esa carta es un lazo que me tienden señora cálmese usted yo siento mucho sí lo comprendo todo ese hombre infame ya sospecho cuál habrá sido su idea salga usted al instante pero ya es tarde ya siento la voz de mi marido en efecto una voz atronadora se sintió en la habitación inmediata y al poco entró el conde que fingió sorpresa de ver al galán y después riendo con cierta afectación le dijo oh Rafael usted por aquí cuánto tiempo venía usted a acompañar a Antonia con eso nos acompañará a tomar el té la condesa y su esposo cambiaron una mirada siniestra el joven en superplájida apenas acertó a devolver al conde su saludo vi que entraron y salieron criados vi que trajeron un servicio de té y desaparecieron después dejando solos a los tres personajes iba a pasar algo terrible sentaronse la condesa parecía difunta el conde afectaba una hilaridad aturdida semejante a la embriaguez y el joven callaba contestándole solo con monosílabos sirvió el té y el conde alargó a Rafael una de las tazas no una cualquiera sino una determinada la condesa miró aquella taza con tal expresión de espanto que pareció echar en ella todo su espíritu bebieron en silencio acompañando la poción con muchas variedades de las sabrosas pastas handley and palmers y otras menudencias propias de tal clase de cena después el conde volvió a reír con la desaforada y ruidosa expansión que le era peculiar aquella noche y dijo cómo nos aburrimos usted Rafael no dice una palabra Antonia toca algo hace tanto tiempo que no te oímos mira aquella pieza de gotsac que se titula muerte la tocamos admirablemente vamos ponte el piano la condesa quiso hablar era la imposible articular palabra el conde la miró de tal modo que la infelice dio ante la terrible expresión de sus ojos como la paloma fascinada por el boa constrictor se levantó dirigiéndose al piano y ya allí el marido debió decirle algo que la aterró más acabando de ponerla bajo su infernal dominio sonó el piano heridas a la vez multitud de cuerdas y corriendo de las graves a las agudas las manos de la dama despertaron en un segundo los centenares de sonidos que dormían mudos en el fondo de la caja al principio era la música una confusa reunión de sones que aturdía en vez de agradar pero luego serenóse aquella tempestad y un canto fúnebre y temeroso como el tíes iráes surgió de tal desorden yo creía escuchar el son triste de un coro de cartujos acompañado con el bronco mugido de los fagots sentíanse después halles lastimeros como nos figuramos han de ser los que exhalan las ánimas condenadas en el purgatorio a pedir incesantemente un perdón que ha de llegar muy tarde volvían luego los arpegios prolongados y ruidosos y las notas se encabritaban unas sobre otras como disputándose cuál ha de llegar primero se hacían y deshacían los acordes como se forma y desbarata la espuma de las olas la armonía fluctuaba y hervía en una marejada sin fin alejándose hasta perderse y volviendo más fuerte en grandes y atropellados remolinos yo continuaba extasiado oyendo la música imponente y majestuosa no podía ver el semblante de la condesa sentada de espaldas a mí pero me la figuraba en tal estado de aturdimiento y pavor que llegué a pensar que el piano se tocaba solo el joven estaba detrás de ella el conde a su derecha apoyado en el piano de vez en cuando levantaba ella a la vista para mirarle pero debía encontrar expresión muy horrenda en los ojos de su consorte porque tornaba a bajar los suyos y seguía tocando de repente el piano cesó de sonar y la condesa dio un grito en aquel instante sentí un fortísimo golpe en mi hombro me sacudí violentamente y desperté 5 en la agitación de mi sueño había cambiado de postura y me había dejado caer sobre la venerable inglesa que a mi lado iba dijo con abinagrado moín mientras rechazaba mi paquete de libros que había caído sobre sus rodillas señora es verdad me dormí contesté turbado al ver que todos los viajeros se reían de aquella escena añadió la inglesa en su jerga ininteligible al decir esto la hija de la gran bretaña que era de sí bastante amoratada estaba lo mismo que un tomate creyérase que la sangre agolpada a sus carrillos y a su nariz a brotar iba por sus candentes poros me mostraba cuatro dientes puntiagudos y muy blancos como si me quisiera roer le pedí mil perdones por mi sueño descortés cogí mi paquete y pasé revista las nuevas caras que dentro del coche había figúrate oh cachazudo y benévolo lector cuál sería mi sorpresa cuando vi frente a mí a quién creerás al joven de la escena soñada al mismo don rafael en persona me restregué los ojos para convencerme de que no dormía y en efecto despierto estaba y tan despierto como ahora era él mismo y conversaba con otro que a su lado iba puse atención y escuché con toda mi alma pero tú no sospechas de nada le decía el otro algo sí pero callé parecía difunta tal era su terror su marido le mandó tocar el piano y ella no se atrevió a resistir tocó como siempre de una manera admirable y oyéndola llegué a olvidarme de la peligrosa situación en que nos encontrábamos a pesar de los esfuerzos que ella hacía para parecer serena llegó un momento en que le fue imposible fingir más sus brazos se aflojaron y resbalando de las teclas echó la cabeza atrás y dio un grito entonces su marido sacó un puñal y dando un paso hacia mí exclamó con furia toca o te mato al instante al ver esto hirvió mi sangre toda quise echarme sobre aquel miserable pero sentí en mi cuerpo una sensación que no puedo pintarte creí que repentinamente se había encendido una hoguera en mi estómago fuego corría por mis venas las sienes me latieron y caí al suelo sin sentido y antes no conociste los síntomas del envenenamiento le preguntó el otro notaba cierta desazón y sospeché vagamente pero nada más el veneno estaba bien preparado porque hizo el efecto tarde y no me mató aunque me ha dejado una enfermedad para toda la vida y después que perdiste el sentido qué pasó rafael iba a contestar y yo lo escuchaba como si de sus palabras vendiera un secreto de vida o muerte cuando el coche paró ah ya estamos en los consejos bajemos dijo rafael qué contrariedad se marchaban y yo no sabía el fin de la historia caballero caballero una palabra dije al verlo salir el joven se detuvo y me miró y la condesa qué fue de esa señora le pregunté con mucho afán una carcajada general fue la única respuesta los dos jóvenes riéndose también salieron sin contestarme palabra el único ser vivo que conservó su serenidad de esfinge en tan cómica escena fue la inglesa que indignada de mis extravagancias se volvió a los demás viajeros diciendo oh a lunatic fellow el coche seguía y a mí me abrasaba la curiosidad por saber qué había sido de la desdichada condesa la mató su marido yo me hacía cargo de las intenciones de aquel malvado ansioso de gozarse en su venganza como todas las almas crueles quería que su mujer presenciase sin dejar de tocar la agonía de aquel incauto joven llevado allí por una vil celada de mudarla mas era imposible que la dama continuara haciendo desesperados esfuerzos para mantener su serenidad sabiendo que rafael había bebido el veneno trágica y espeluznante escena pensaba yo más convencido cada vez de la realidad de aquel suceso y luego dirán que estas cosas sólo se ven en las novelas al pasar por delante de palacio el coche se detuvo y entró una mujer que traía un perrillo en sus brazos al instante reconocía al perro que había visto recostado a los pies de la condesa era el mismo la misma lana blanca y fina la misma mancha negra en una de sus orejas la suerte quiso que aquella mujer se sentara a mi lado no pudiendo yo resistir la curiosidad le pregunté es de usted ese perro tan bonito pues de quién ha de ser le gusta a usted cogió una de las orejas del inteligente animal para hacerle una caricia pero él insensible a mis demostraciones de cariño ladró dio un salto y puso sus patas sobre las rodillas de la inglesa que se volvió a enseñar sus dos dientes como queriéndome roer y exclamó oh usted insupportable y dónde ha adquirido usted ese perro pregunté sin hacer caso de la nueva explosión colérica de la mujer británica se puede saber era de mi señorita y qué fue de su señorita dije con la mayor ansiedad ah usted la conocía repuso la mujer era muy buena verdad usted oh excelente pero podría yo saber en qué paró todo aquello de modo que usted está enterado usted tiene noticias sí señora he sabido todo lo que ha pasado hasta que yo del té pues y diga usted murió la señora ah sí señor está en la gloria y cómo fue eso la asesinaron o fue a consecuencia del susto qué asesinato ni qué susto dijo con expresión burlona usted no se ha enterado fue que aquella noche había comido no sé qué pues le hizo daño le dio un desmayo que le duró hasta el amanecer va pensé yo esta no sabe una palabra del incidente del piano y del veneno o no quiere darse por entendida después dije en alta voz con que fue de indigestión sí señor yo le había dicho aquella noche señora no coma usted esos mariscos pero no me hizo caso con que mariscos eh dije con incredulidad si sabré yo lo que ha ocurrido no lo cree usted sí sí repuse aparentando creerlo y el conde su marido el que sacó el puñal cuando tocaba el piano la mujer me miró un instante y después soltó la risa en mis propias barbas se ríe usted va piensa usted que no estoy perfectamente enterado ya comprendo usted no quiere contar los hechos como realmente son ya se ve cómo habrá causa criminal es que ha hablado usted de un conde y de una condesa no era la ama de ese perro la señora condesa a quien el mayordomo mudarra la mujer volvió a soltar la risa con tal estrépito que me desconcerté diciendo para mi capote esta debe ser cómplice de mudarra y naturalmente ocultará lo que pueda usted está loco añadió la desconocida lunatic lunatic me suffocated oh my god sí lo sé todo vamos no me lo oculte usted dígame de qué murió la condesa qué condesa ni qué ocho cuartos hombre de dios exclamó la mujer riendo con más fuerza si creerá usted que me engaña a mí con sus risitas contesté la condesa muerto envenenada o asesinada no me queda la menor duda en esto llegó el coche al barrio de pozas y yo al término de mi viaje salimos todos la inglesa me echó una mirada que indicaba su regocijo por verse libre de mí y cada cual se dirigió a su destino yo seguí a la mujer del perro aturbiéndola con preguntas hasta que se metió en su casa riendo siempre de mi empeño en averiguar vidas ajenas al verme solo en la calle recordé el objeto de mi viaje y me dirigí a la casa donde debía entregar aquellos libros devolvílos a la persona que me los había prestado para leerlos y me puse a pasear frente al buen suceso esperando a que saliese de nuevo el coche para regresar al otro extremo de Madrid no podía apartar de la imaginación a la infortunada condesa y cada vez me confirmaba más en mi idea de que la mujer con quien últimamente hablé había querido engañarme ocultando la verdad de la misteriosa tragedia esperé mucho tiempo y al fin anocheciendo ya el coche se dispuso a partir entré y lo primero que mis ojos vieron fue la señora inglesa sentadita donde antes estaba cuando me vio subir y tomar sitio a su lado la expresión de su rostro no es definible se puso otra vez como la grana exclamando oh usted me quejarme al coachman usted reventar me for it tan preocupado estaba yo con mis confusiones que sin hacerme cargo de lo que la inglesa me decía en su híbrido y trabajoso lenguaje le contesté señora no hay duda que la condesa murió envenenada o asesinada usted no tiene idea de la ferocidad de aquel hombre seguía el coche y de trecho en trecho deteníase a recoger pasajeros cerca del palacio real entraron tres tomando asiento enfrente de mí uno de ellos era un hombre alto seco y huesudo con muy severos ojos y un hablar campanudo que imponía respeto no hacía diez minutos que estaban allí cuando este hombre se volvió a los otros dos y dijo pobrecilla como clamaba en sus últimos instantes la bala le entró por encima de la clavícula derecha y después bajó hasta el corazón ¿cómo? exclamé yo repentinamente con que fue un tiro no murió de una apuñalada los tres me miraron con sorpresa de un tiro señor dijo con cierto desabrimiento el alto seco y huesoso y aquella mujer sostenía que había muerto de una indigestión dije interesándome más cada vez en aquel asunto cuente usted y cómo fue ¿y a usted qué le importa? dijo el otro con muy abinagrado gesto tengo mucho interés por conocer el fin de esa horrorosa tragedia no es verdad que parece cosa de novela ¿qué novela ni qué niño muerto? ¿usted está loco o quiere burlarse de nosotros? caballerito cuidado con las bromas añadió el alto y seco creen ustedes que no estoy enterado lo sé todo he presenciado varias escenas de ese horrendo crimen pero dicen ustedes que la condesa murió de un pistoletazo válgame Dios nosotros no hemos hablado de condesa sino de mi perra a quien cazando disparamos inadvertidamente un tiro si usted quiere bromear puede buscarme en otro sitio y yo le contestaré como merece ya, ya comprendo ahora hay empeño en ocultar la verdad manifesté juzgando que aquellos hombres querían desorientarme en mis pesquisas convirtiendo en perra a la desdichada señora ya preparaba el otro su contestación sin duda más enérgica de lo que el caso requería cuando la inglesa se llevó el dedo a la sien como para indicarles que yo no regía bien de la cabeza calmaronse con esto y no dijeron una palabra más en todo el viaje que terminó para ellos en la puerta del sol sin duda me habían tenido miedo yo continuaba tan dominado por aquella idea que en vano quería serenar mi espíritu razonando los verdaderos términos de tan embrollada cuestión pero cada vez eran mayores mis confusiones y la imagen de la pobre señora no se apartaba de mi pensamiento en todos los semblantes que iban sucediéndose dentro del coche quería ver algo que contribuyera a explicar el enigma sentía yo una sobreexcitación cerebral espantosa y sin duda el trastorno interior debía pintarse en mi rostro porque todos miraban como se mira que no se ve todos los días 7 aún faltaba algún incidente que había de torbar más mi cabeza en aquel viaje fatal al pasar por la calle de Alcalá entró un caballero con su señora él quedó junto a mí era un hombre que parecía afectado de fuerte y reciente impresión y hasta creí que alguna vez se llevó el pañuelo a los ojos para enjugar las invisibles lágrimas que sin duda corrían bajo el cristal verde oscuro de sus descomunales antiparras al poco rato de estar allí digo en voz baja a la que parecía ser su mujer pues hay sospechas de envenenamiento no lo dudes me lo acaba de decir don Mateo desdichada mujer qué horror ya me lo he figurado también contestó su consorte de tales cafres qué se podía esperar juro no dejar piedra sobre piedra hasta averiguarlo yo que era todo oídos dije también en voz baja pues hay sospechas de envenenamiento no lo dudes me lo acaba de decir don Mateo desdichada mujer qué horror yo me lo figuraba también contestó su consorte de tales cafres que se podía esperar juro no dejar piedra sobre piedra hasta averiguarlo yo que era todo oídos dije también en voz baja sí señor hubo envenenamiento me consta cómo usted sabe usted también la conocía dijo vivamente el de las antiparras verdes volviéndose hacia mí sí señor y no dudo que la muerte ha sido violenta por más que quieran hacernos creer que fue indigestión lo mismo afirmo yo qué excelente mujer pero cómo sabe usted lo sé lo sé repuse muy satisfecho de que aquel no me tuviera por loco luego usted irá a declarar al juzgado porque ya se está formando la sumaría me alegro para que castiguen a esos bribones iré a declarar iré a declarar sí señor a tal extremo había llegado mi obcecación que concluí por penetrarme de aquel suceso mitad soñado mitad leído y lo creí como ahora creo que es pluma esto con que escribo pues sí señor es preciso aclarar este enigma para que se castigue a los autores del crimen yo declararé fue envenenada con una taza de té lo mismo que el joven oye Petronila dijo a su esposa el de las antiparras con una taza de té sí estoy asombrada contestó la señora cuidado con lo que fueron a inventar esos malditos la condesa tocaba el piano qué condesa preguntó aquel hombre interrumpiéndome la condesa la envenenada si no se trata de ninguna condesa hombre de dios vamos usted también es de los empeñados en ocultarlo va va si en esto no ha habido ninguna condesa ni duquesa sino simplemente la lavandera de mi casa mujer del guardagujas del norte la bandera eh dije en tono de picardía si también me querrá usted hacer tragar qué es la bandera el caballero y su esposa me miraron con expresión burlona y después se dijeron en voz baja algunas palabras por un gesto que vi hacer a la señora comprendí que había adquirido el profundo convencimiento de que yo estaba borracho lléneme de resignación ante tal ofensa y callé contentándome con despreciar en silencio cual conviene a las grandes almas tan irreverente su posición cada vez era mayor mi zozobra la condesa no se apartaba ni un instante de mi pensamiento y había llegado a interesarme tanto por su siniestro fin como si todo ello no fuera elaboración enfermiza de mi propia fantasía impresionada por sucesivas visiones y diálogos en fin para que se comprenda a qué extremo llegó mi locura voy a referir el último incidente de aquel viaje voy a decir con qué extravagancia puse término al doloroso pugilato de mi entendimiento empeñado en fuerte lucha con un ejército de sombras entraba el coche por la calle de serrano cuando por la ventanilla que frente a mí tenía miré a la calle débilmente iluminada por la escasa luz de los faros y vi pasar a un hombre di un grito de sorpresa y exclamé desatinado ahí va es él el feroz muderra el autor principal de tantas infamias mandé parar el coche y salí mejor dicho salté a la puerta tropezando con los pies y las piernas de los viajeros bajé a la calle y corrí tras aquel hombre gritando a ese a ese al asesino júzguese cuál sería el efecto producido por estas voces en el pacífico barrio aquel sujeto el mismo exactamente que yo había visto en el coche por la tarde fue detenido yo no cesaba de gritar es el que preparó el veneno para la condesa el que asesinó a la condesa hubo un momento de indescriptible confusión afirmó él que yo estaba loco pero quieras que no los dos fuimos conducidos a la prevención después perdí por completo la noción de lo que pasaba no recuerdo lo que hice aquella noche en el sitio donde me encerraron el recuerdo más vivo que conservo de tan curioso lance fue el de haber despertado del profundo letargo en que caí verdadera borrachera moral producida no sé por qué por uno de los pasajeros fenómenos de enajenación que la ciencia estudia con gran cuidado como precursores de la locura definitiva como es de suponer el suceso no tuvo consecuencias porque el antipático personaje que bauticé con el nombre de mudarra es un honrado comerciante de ultramarinos que jamás había envenenado a condesa alguna pero aún por mucho tiempo después persistía yo en mi engaño y solía exclamar infortunada condesa por más que digan yo siempre sigo en mis trece nadie me persuadirá de que no acabaste tus días a manos de tu iracundo esposo ha sido preciso que transcurran meses para que las sombras vuelvan al ignorado sitio de donde surgieron volviéndome loco y torne la realidad a dominar mi cabeza me río siempre que recuerdo aquel viaje y toda la consideración que antes me inspiraba la soñada víctima la dedico ahora ¿a quién creeréis? a mi compañera de viaje en aquella angustiosa expedición a la irascible inglesa a quien disloqué un pie en el momento de salir atropelladamente del coche para perseguir al supuesto mayordomo la edición a la miguelo